Bienvenidos a una a un evento más de Applied Biotech Sessions. Estamos muy contentos de que nos acompañen y en esta ocasión tenemos dos expositores de primer mundo. Nos sentimos muy complacidos y contentos de que nos acompañen y voy a presentar primero al doctor José Jiménez Arco. El doctor José Jiménez es biólogo molecular. Él terminó su doctorado en el 2006 investigando procesos microbianos de biodegradación de contaminantes en el Centro de Investigaciones Biológicas en España. Después comenzó a trabajar en los campos de biología sintética y de sistemas durante estancias postdoctorales en el Centro Nacional de Biotecnología en España también y el Centro de Biología de System en Harvard University en Estados Unidos y en el Centro de Biología Sintética del MIT en Estados Unidos. En el año 2014 se unió la Universidad de Stray en el Reino Unido como Assistant Professor en Biología Sintética donde fue promocionado a Senior Lecturer que es Associated Professor en el 2018 y en septiembre del 2020 se unió al Departamento de Life Science del Imperial College de London. Las investigaciones del grupo del doctor Jiménez se centran en los mecanismos fundamentales de microorganismos para distribución de recursos celulares necesarios para expresión génica y sus aplicaciones biotecnológicas. Entonces vamos a dar inicio a la plática del doctor José Jiménez. Bienvenido doctor. Y a toda la audiencia le recuerdo que pueden poner sus preguntas en el chat y el doctor al final de la sesión dará respuesta a ellas. Entonces con toda confianza pónganlas ahí y si no pueden contactarlo a través de Enrique de Zamacone en el correo. Y bueno agradecemos este espacio al doctor Emilio Méndez que es el presidente del BioCluster y pues Enrique obviamente como coordinador y responsable de esto también. Entonces doctor Jiménez adelante y bienvenido. Muchas gracias. Es un gran placer estar aquí con ustedes. Gracias. Primero de todo buenas tardes o buenas noches dependiendo de en qué parte del Atlántico estoy viendo. Estoy viendo algunos de los participantes que están conectándose desde mi lado. Y nada simplemente quería hablarles hoy de quería dar una serie de reflexiones acerca de el papel de la evolución en la biología sintética o en la en general en la ingeniería de sistemas biológicos. Entonces lo que quiero hacer principalmente hoy es lo primero no quiero tomar partido, quiero simplemente hacer una serie de reflexiones acerca de por qué la evolución es algo que hace la ingeniería de sistemas biológicos especial comparado con otros campos. Y lo segundo es quiero mostrar algunos de los resultados que hemos obtenido a lo largo de los últimos años pero tampoco quiero entrar demasiado en detalle en ellos creo que es probablemente no el foro lo que me gustaría tener es una discusión dinámica al final. Espero que puedan ver la presentación lo primero que me gustaría mostrarles es esta idea que tenemos en general en biología sintética que creo que no necesito convencer a nadie ya o no tengo realmente que presentar mucho en detalle porque es algo que llevamos diciendo desde hace prácticamente 15 años no más. Que es esta idea de cuando estamos intentando diseñar sistemas biológicos lo que queremos hacer es tratar de construir sistemas muy complejos a partir de principios fundamentales muy simples que es precisamente lo que hacemos en electrónica en ingeniería electrónica que es la analogía que tradicionalmente se ha utilizado para comparar la biología sintética y puede ser una metáfora que es más o menos acertada pero creo que funciona muy bien sobre todo desde un punto de vista docente. En cualquier caso la idea es la siguiente es que tenemos una serie de elementos que cuando los ponemos todos juntos somos capaces de construir sistemas más complejos que finalmente pueden hacer funciones muy complejas también hasta el punto de combinarlos en grandes redes. Eso es lo que hacemos en electrónicas con distintos tipos de resistencias, resistencias, etc. Las ponemos juntas y hacemos sistemas electrónicos muy complejos. En biología pensamos hacer lo mismo, ponemos una serie de géneros juntos que sabemos cómo funcionan hasta un cierto nivel y esperamos que cuando los combinamos de una manera especialmente cuando llegamos a sistemas con muchos elementos somos capaces de obtener una célula, un tejido, un órgano que funciona de una manera que esperamos, que anticipamos, que va a ser acorde a una serie de especificaciones técnicas. Lo que ocurre es que cuando hacemos esto normalmente no funciona nunca y tenemos que ir y hacer varios ciclos de esto que se llama el ciclo de diseñar, construir, probar y aprender que se utiliza tradicionalmente en ingeniería para intentar que el sistema funcione. El problema es que cuando comparamos biología con nuestras disciplinas probablemente tenemos que hacer muchas más rondas del ciclo de las que nos gustaría. Entonces, ¿por qué sucede eso? Pues eso sucede porque hacer ingeniería de sistemas biológicos es realmente muy complicado. Y esto se debe a que hay una serie de propiedades que los convierten en un sustrato de ingeniería que es muy difícil, mucho más complicado que lo que supone hacer ingeniería de otros sistemas. Para empezar, los sistemas biológicos no son modulares. Aunque nosotros pensemos que combinar una serie de elementos va a crear un sistema complejo, que va a tener unas propiedades que podemos producir, la cuestión es que cuando ponemos estos módulos juntos rara vez somos capaces de predecir cómo se van a comportar. Y voy a mostrar esto con un ejemplo aquí. Por ejemplo, estos tres reguladores transcripcionales que están conectados a otro circuito genético que hay después de ellos. Estos tres reguladores transcripcionales, si los ponemos de manera que están controlándose los unos a los otros, deberían producir oscilaciones. Y lo tienen reflejado aquí, en este resultado. Lo que ocurre es que el periodo de la frecuencia de esas oscilaciones, incluso si existen oscilaciones, depende de cómo deconectado está este sistema a otros circuitos que estén bajo su control. De hecho, si hay solo un elemento que está siendo controlado por ellos, el circuito se puede comportar de la manera que habíamos predecido previamente, pero si ponemos muchos de ellos, los reguladores se diluyen de tal manera que el sistema deja de funcionar completamente. Eso es algo que en electrónica se conoce como la carga, la carga de un circuito. Pues en los sistemas biológicos ocurre exactamente lo mismo. Lo que ocurre es que es muy difícil realmente predecir dónde está la carga. Podría ser porque los promotores que están siendo controlados por estos reguladores son muy numerosos, o podría ser simplemente porque a lo mejor no tenemos suficientes recursos celulares para producir todos esos elementos. Y es algo a lo que voy a entrar a explicar en otro ejemplo. La siguiente cosa que quería mencionar es que los sistemas biológicos funcionan con un número de moléculas que es relativamente bajo. Entonces, eso hace que estén sujetos a un gran ruido, porque distintas células pueden tener distinto número de esas moléculas. Y este es un ejemplo que está tomado de un artículo del profesor Víctor de Lorenzo, en el que lo que se ven son células que contienen dos reporteros fluorescentes, dos proteínas fluorescentes de distintos colores, roja y verde. Y el circuito genético es idéntico en todas ellas, pero lo que pueden ver es que cada una de ellas está tomando una decisión distinta. Hay algunas que producen una de las proteínas, la roja, otras producen la verde y algunas producen las dos al mismo tiempo. Aunque en principio toda la población es genéticamente idéntica. Otro aspecto importante es lo que se llama la influencia del contexto celular. Y es esta idea de que los recursos que hay dentro de la célula no son suficientes para producir todos los genes al mismo tiempo. Entonces, la maquinaria que está implicada en la producción de proteínas, ya sea en la transcripción o en la traducción, se tiene que distribuir entre todos estos genes que están en competición los unos con los otros. Y esto da lugar a una serie de interacciones que son imposibles de predecir a priori. Y les contaré un poco más de esto ahora en las siguientes diapositivas. Y por último, está el hecho de que los sistemas biológicos evolucionan. Y esta es una propiedad que pueden decir, bueno, en tecnología, en cualquier aspecto, en cualquier sustrato que queramos hacer ingeniería de él, puede suceder lo mismo. Y tenemos un ejemplo muy claro en la aviación. Bueno, me gusta particularmente el ejemplo de la aviación porque es uno de los ejemplos que cuando el campo de la biología sintética empezó es, la gente hablaba de las propiedades emergentes de los sistemas biológicos. Y los investigadores en aquel momento decían que habría que intentar que los sistemas biológicos no tuvieran propiedades emergentes porque un avión en pleno vuelo no puede tener una propiedad emergente. Bueno, digamos que cuando uno estudia la evolución de algún sistema tecnológico como un avión, se da cuenta de que los aviones evolucionan. Pero la cuestión es que no evolucionan en pleno vuelo, que es lo que sucede realmente cuando estamos trabajando con un sistema biológico. Entonces una célula puede decidir mutar y dejar de funcionar como uno esperaba o obtener una propiedad que la mejora y funcionar incluso mejor. Y esto puede suceder estando dentro del mismo avión, que es el ejemplo que quería poner aquí en este caso. Entonces, ¿cómo vemos la evolución? Pues normalmente la metáfora que se utiliza para estudiar evolución es esta idea del paisaje de fitness, el fitness landscape. Y me gustaría explicarlo un poco con este diagrama. Imagínense que tenemos una serie de secuencias que están todas relacionadas y están relacionadas de acuerdo a estas dos dimensiones que tenemos aquí. Es decir, las secuencias o los puntos que hay en este paisaje, si están cerca los unos de los otros, es porque las secuencias son muy parecidas. Pero si están lejos, es porque ha habido una serie de mutaciones que las alejan en el espacio de secuencias. Si ahora a este paisaje de dos dimensiones le añadimos una tercera, que refleja cómo de buenas son estas secuencias haciendo una función, podría ser ADN, ARN, proteínas, no importa. Entonces obtenemos este paisaje que están viendo ahora mismo, en el que las secuencias que son buenas producen picos, producen máximos de actividad y las que son malas producen estos valles. Entonces, los sistemas biológicos evolucionan de tal manera en que se seleccionan aquellas secuencias que ayudan a escalar los picos. Es lo que Richard Dawkins llama escalar el monte improbable. Parece muy difícil llegar hasta aquí, pero sabemos que va a pasar porque en cada una de estas mutaciones se selecciona una variante que cada vez lo hace mejor que la anterior. Entonces, en un espacio de este estilo, las secuencias intentarán irse del valle y escalar el pico siempre. Entonces, en cierto sentido, la biología es predecible hasta cierto punto, porque sabemos que van a seguir, siempre van a intentar mejorar su fitness. Lo que no sabemos realmente es cómo van a escalar este pico. El mecanismo por el que se llega hasta el final es lo que normalmente se desconoce. Ahora quiero presentar un par de ejemplos de bajar a un valle o escalar un pico, que son directamente ejemplos que hemos obtenido en nuestro trabajo. Entonces, este ejemplo de aquí es un ejemplo de evolución mala y voy a intentar explicarlo. Lo que tenemos es una bacteria, es Escherichia coli, que utilizamos en el laboratorio absolutamente para todo como modelo de investigación, que ha sido modificada con una serie de genes que producen un compuesto púrpura que se llama violaceína. Nos interesa la violaceína porque es una molécula importante, tiene una serie de propiedades, es antitumoral, antibacteriana, pero sobre todo nos interesa porque es violeta, es púrpura y entonces la podemos analizar muy fácilmente en el laboratorio. Y lo que pueden ver son un cultivo de Escherichia coli que produce violaceína, que cuando se cultiva durante una serie de generaciones acaba produciendo este fenotipo de aquí, que es mucho más claro. Obviamente, estas células de aquí están produciendo menos violaceína. Cuando investigamos este sistema en detalle, nos damos cuenta de que en realidad uno estaría esperando que mutaran las enzimas que forman parte de la ruta biosintética de la violaceína, pero lo que nos damos cuenta es que realmente lo que muta en ese sistema son los sitios de unión al ribosoma que son responsables de iniciar la traducción de los RNA mensajeros de ese sistema. En particular, observamos que hay uno de los genes que es el que acumula el mayor número de mutaciones. No es el gen en sí, es el sitio de unión al ribosoma de ese gen. Entonces, esto lo que quiere decir es que en ese sistema lo que estamos seleccionando realmente son aquellas variantes en las que no se usan demasiados ribosomas para producir violaceína y es algo que tiene sentido, porque si las células dejan de producir violaceína, entonces pueden dedicar los ribosomas a hacer otras cosas y probablemente pueden crecer más rápido y por eso las seleccionamos. Esto lo que da idea es de que no hay suficientes ribosomas en la célula para producir todos los genes que queremos producir al mismo tiempo. Entonces, esto básicamente es un problema de economía. Entonces, ahora lo que les quiero enseñar es una serie de resultados que hemos obtenido en una colaboración muy fructífera con unos compatriotas suyos, con el doctor José Utrilla y un estudiante doctorado en su grupo, Gustavo Lastiri. No, perdón, ha terminado su doctorado, ya es el doctor Gustavo Lastiri, que trabajan en la Universidad Autónoma de México en Cuernavaca. Y entonces, lo que estamos intentando resolver es esta pregunta de cuánto cuesta producir una proteína. ¿Cómo hemos hecho este abordaje? Sabemos que si utilizamos demasiados recursos celulares para producir proteínas, entonces vamos a obtener mutaciones que inactivan nuestro sistema. Entonces, lo que decidimos hacer fue tomar ventaja de una propiedad de los sistemas microbianos, que es que los sistemas microbianos invierten recursos celulares en la expresión de genes que en principio no necesitan para crecer una condición, no son esenciales. Pero no hacen eso en cualquier momento, hacen eso solamente cuando están creciendo despacio. Básicamente, cuando las células ven que no tienen demasiados nutrientes en un determinado sistema, deciden expresar una serie de genes que no están relacionados con esas condiciones, esperando que las condiciones cambien y, por lo tanto, se puedan adaptar más rápidamente a un sistema que fluctúe. Esas son unas actividades que se conocen como PET-Hedging. Básicamente, las células apuestan a un cambio en las condiciones para poderlo crecer más rápido. Sin embargo, cuando crecen, las células están creciendo rápido. Estas funciones de PET-Hedging no se expresan y las poblaciones son muy homogéneas. Entonces, lo que tenemos es este tipo de compromiso. Cuando las células de Escherichia coli crecen muy rápido, sería en esta parte del diagrama de aquí, las células crecen rápido y la población es muy homogénea. Y las células no invierten recursos en otra cosa que no sea producir ribosomas. Sin embargo, cuando las células crecen muy despacio, tenemos una población que es muy diversa porque están apostando a distintos cambios en las condiciones. Y podemos aprovechar esta circunstancia en la que no se gastan los recursos en producir ribosomas para producir proteínas recombinantes. Y, de hecho, la mayor tasa de producción de proteínas de interés, que no son las de la propia célula, sucede cuando las células crecen muy despacio. Pero seguimos sin resolver la pregunta de cuánto cuesta producir una proteína. Entonces, lo que hizo el grupo del doctor José Utrilla fue desarrollar un modelo matemático que, teniendo en cuenta resultados de proteómica que se han obtenido en diferentes trabajos, lo que hace básicamente es, teniendo en cuenta cuántas copias de una proteína existen dentro de la célula y sabiendo cuál es el tamaño de esa proteína, es posible calcular cuál es el coste, cuánto tiene que invertir la célula en generar esa proteína. Entonces, si quisiéramos obtener una célula que crece más rápido, lo único que tenemos que hacer es eliminarla. Lo que ocurre es que hay tantas que lo que nos ocurrió fue utilizar un sistema en el que pudiéramos hacer muchos mutantes al mismo tiempo. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, lo que tenemos en cuenta es cómo se regulan todas esas proteínas. Y una sección de esa red de regulación es lo que tienen representado en la pantalla ahora mismo. Cada uno de estos círculos representa el coste de producir una proteína y todas estas proteínas son proteínas no esenciales para la célula. Y cada uno de los cuadrados, verdes o rojos, representan los reguladores transcripcionales que son necesarios para producir esas proteínas. Los verdes son activadores y los rojos son represores. Entonces, el modelo matemático lo que hace es calcular cuál es el ahorro para la célula si, en el caso de que hagamos un mutante de estos reguladores. Si quitamos este de aquí, por ejemplo, dejamos de expresar todas estas. El modelo da como output una serie de mutaciones. Y lo que vimos fue que simplemente haciendo tres mutantes que no llegan, equivalen, no llegan a ser el 1% del proteoma total de la célula es posible, perdón, esos tres mutantes son capaces de liberar cerca del 1% del proteoma de la célula. Pero es importante, aunque parezca una cantidad pequeña porque simplemente haciendo esas tres modificaciones podemos obtener hasta un 20% más de biolaceína comparado con el wild type. El wild type son las columnas rojas y el mutante son las columnas verdes en todas las condiciones en las que hemos probado este sistema. Es relativamente sencillo hacer tres mutantes en Escherichia coli y la diferencia puede ser bastante importante. Creo que son resultados interesantes. Muy bien, ahora que hemos hablado de un ejemplo de evolución mala y cómo tratar de prevenirla, quiero enseñar un ejemplo de evolución buena. Y esto es algo que hemos estado haciendo durante los últimos años en el que básicamente estamos intentando convertir los residuos de plástico en sustratos para el crecimiento bacteriano. No todos los plásticos son igualmente buenos para estos propósitos y lo que estamos intentando hacer es centrarnos en el plástico PET, en el PET, como sustrato bacteriano, porque el PET es un poliéster y ya se han descrito actividades microbianas que son capaces de hidrolizar el polímero de PET, que está hecho de ácido treftálico y etilenglicol, de tal manera que se generan estos monómeros que son utilizados por las bacterias como fuente de carbón. Probablemente hayan visto una publicación que salió hace unos años en el que se descubrió un microorganismo que se llama Idionella sacallensis, que es capaz de utilizar el PET como única fuente de carbón y hace eso produciendo una enzima que se llama PETASA. Y nosotros lo que hemos intentado hacer es expresar esa enzima y otras enzimas que son parecidas a esa esterasa de Idionella sacallensis pero vienen de organismos termófilos, en distintas bacterias para tratar de obtener un organismo que pueda utilizar el PET como fuente de carbono de manera reproducible y de tal manera que el plástico se pueda transformar en otras moléculas de interés. Hemos intentado hacer bioplásticos, probablemente vieron en la prensa un grupo en Edimburgo que lo convirtió en vanilina, en el extracto de vainilla que se utiliza para dar sabor a las comidas. Y lo que estoy mostrando aquí es una cepa que es uno de nuestros organismos favoritos que utilizamos en el laboratorio, se llama pseudomonas putida, que no es capaz de utilizar los monómeros que se extraen del PET, pero la podemos utilizar para expresar de manera recombinante las enzimas que hidrolizan el polímero. Estas placas que tienen aquí, estas fotografías, muestran partículas, nanopartículas de PET que se hidrolizan cuando la colonia que está en el centro de la placa produce las enzimas, las esterasas, que son necesarias para la hidrólisis. Tenemos distintos ejemplos de esterasas que funcionan mejor o peor. Es interesante que la de Hidionela sacallense en concreto no es especialmente buena comparada con otras que son obtenidas de otros ambientes. Pero lo que es importante y quería mostrar aquí es que pseudomonas putida no puede utilizar los monómeros que resultan de la hidrólisis del polímero. Lo cual no es del todo cierto porque distintos grupos han demostrado que si uno espera durante tiempo suficiente y ayuda a la bacteria utilizando evolución dirigida en el laboratorio, es capaz de aislar mutantes que pueden asimilar los monómeros. Este ejemplo en concreto es el de etilenglicol y lo que pueden ver aquí es que el wild type no crece pero después de una serie de adaptaciones la bacteria es capaz de utilizar el etilenglicol como única fuente de carbón. Algo realmente interesante es que cuando se estudian, cuando se secuencian estos mutantes y se ve dónde están esas mutaciones que permiten a la bacteria crecer en este sustrato, la mayor parte se acumulan en este gen de aquí, que resulta que es un represor transcripcional. Yo habría esperado probablemente mutaciones en alguna de las enzimas de la ruta. Las enzimas están presentes pero parecía que eran inactivas, pero lo que sucede es que hace falta una mutación en un represor para que esos genes se expresen. ¿Y qué pasa con el ácido tereftálico, con el otro monómero? Pues estos son resultados que hemos obtenido recientemente, pasa exactamente lo mismo. Si esperamos durante tiempo suficiente y continuamos cultivando la bacteria en ácido tereftálico, eventualmente se adapta a utilizarlo como fuente de carbono. Y este caso es particularmente interesante porque, al contrario que en etilenglicol, en el que sabíamos que los genes estaban presentes, en el caso del ácido tereftálico, no existe un operón que permita la degradación del tereftalato. Entonces, no sabemos exactamente cómo sucede esto, es algo que estamos investigando en el momento. Pensamos que probablemente alguna de las otras rutas presentes en el organismo sea promiscua y por eso la bacteria acaba adquiriendo estabilidad. Para terminar, simplemente quiero reflexionar acerca de estos tres puntos que hay ahora en la pantalla. Lo primero es que la evolución siempre pensamos como algo que no es predecible, lo cual no es del todo cierto. Es predecible en cierta manera. Siempre se van a seleccionar ganancias de fitness. El problema es que esas ganancias de fitness no son siempre obvias. Y como ejemplo tienen el caso del etilenglicol, en lo que se selecciona es una mutación que inactiva un regulador transpircional, que está implicado en la represión de la expresión de ciertos genes. Lo que es difícil predecir es el mecanismo preciso en el que la evolución va a suceder, pero siempre la evolución va a estar ligada a una ganancia de fitness. Lo segundo es que los sistemas que acoplan una función a una ganancia de fitness funcionan bien y son estables, como por ejemplo la degradación del plástico. Si no le damos otra fuente de carbono a la bacteria, eventualmente tendrá que aprender a degradarlo, obviamente con cierta ayuda. Si el sistema que estamos intentando implementar no da una ganancia de fitness, como por ejemplo intentar expresar un oscilador, lo normal es que seleccionemos cepas que pierdan esa actividad. Y por último, de nuevo voy a ser el abogado del diablo aquí, me gustaría mencionar que la ingeniería de sistemas biológicos debería considerarse evolución, de tal manera que ese proceso de ingeniería sea eficiente. Y no hay una evolución mala o buena, es simplemente algo con lo que tenemos que vivir. Y en este sentido, esto es distinto de otras disciplinas en ingeniería, porque en ingeniería uno no diseña un teléfono móvil, un celular hoy, esperando que vayan a cambiar sus propiedades mañana. Con esto termino y me gustaría agradecer a todos los miembros del laboratorio, pasados y presentes por su increíble trabajo, obviamente a nuestros colaboradores y a los sponsors y a ustedes por su atención, y estaría encantado de recibir preguntas. Muchas gracias, doctor José Jiménez. Tu ponencia estuvo extraordinariamente buena y yo creo que ya tenemos algunas preguntas ahí en el chat. Tienes dos opciones, doctor. Una es contestarlas al final de la sesión o tú puedes también escribirle directamente a Kevin, que es el que hizo algunas preguntas. Creo que es un tema interesante, la biología sintética, que sin duda es presente y va a ser muy interesante hacer la exploración de cómo va a ir avanzando esto en el futuro, ¿no? Y todas las ventajas y desventajas que tiene, los ejemplos que maneja usted ahorita son muy buenos. Yo creo que la audiencia está, como yo, pensando en aplicaciones e impacto, no solo en la clínica, sino en alimentos, porque es relativamente una ciencia nueva, digamos, a partir de los que será del año 2000 con el doctor Collins. Y bueno, nos hablaste de los diseños, de ejemplos, por ejemplo, para las proteínas, el diseño de sistemas biológicos. Esa parte me encanta de otorgar cualidades nuevas o mejoradas. Creo que esto va a seguir en proceso, ¿no? Y creo que has hecho un extraordinario trabajo con tu equipo. Y bueno, al final, yo invito a la audiencia que haga todas las preguntas posibles, que aprovechen que tenemos dos expositores increíblemente buenos y estamos hablando de un tema que tendrá impacto muchísimos años más, ¿no? Ahorita, por ejemplo, la aplicación de ciencia, tecnología, ingeniería, todo lo que tenga que ver con acelerar diseños, procesos, modificar materiales genéticos, usando microorganismos, creo que es algo que va a estar en boga un buen tiempo. Entonces, doctor, muchísimas gracias. Sí, gracias a ustedes. Ahorita quiero dar la bienvenida también al doctor Rubén Morones Ramírez. El doctor Rubén es doctor en ciencias de ingeniería por Universidad de Texas en Austin y con formación postdoctoral en el Instituto de Harvard y la Universidad de Boston, apoyado por la beca de Howard Hughes Medical Institute en el Instituto también de Harvard y en la Universidad de Boston. En su carrera como científico tiene más de 45 artículos de investigación, ha acumulado más de 10,500 citas de investigación también, está listado como inventor en cuatro patentes y ha estado involucrado en la fundación de tres compañías de startup de biotecnología. Ha sido galardonado con diferentes reconocimientos como el innovador del año por la revista Technology Review del MIT en 2014 y uno de los 30 prodigios mexicanos por la revista Vanity Fair en el 2015. Actualmente es director del Centro de Investigación en Biotecnología y Nanotoxicología y líder del grupo del Nanobiotechnology Research Group, el cual toma inspiración de las áreas de nanotecnología, biología sintética y biología de sistemas para el desarrollo de terapias médicas en la lucha contra las enfermedades infecciosas. Y bueno, doctor Rubén Morones, bienvenido y adelante. ¿Estás en mí, doctor? Sí, perdón. Gracias. Muchas gracias por la introducción, Meraz, y agradezco mucho la invitación para participar en este foro. Déjenme, les comparto pantalla. Bueno, la ponencia que les voy a dar yo este día traté de no hacerla muy técnica. De hecho, casi no tengo muchas cuestiones técnicas. Me gustaría hablarles un poco sobre lo que se ha hecho en el área de biología sintética y de nanotecnología ya aplicado a la industria. Les voy a dar al final algunos ejemplos súper interesantes de que muchas veces nosotros pensamos que la biología sintética es algo que apenas está emergiendo y, sin embargo, ya hay compañías bastante consolidadas que utilizan estas tecnologías y me gustaría abordarlas un poco. Bueno, esos son mis datos de contacto por si quieren contactarme. Y, bueno, empezamos hablando un poquito nada más sobre lo que es la biotecnología. Lo podemos ver muy rápido porque espero que, creo que la mayoría de los que están aquí ya saben que la biotecnología, pues, es un área del conocimiento que básicamente queremos ver a los sistemas biológicos como máquinas biológicas. Así como lo dijo ahorita muy bien el doctor, estamos viendo cómo estas máquinas evolucionan, cómo estas máquinas se comportan, las propiedades que tienen y cómo las podemos nosotros diseñar para eventualmente hacer productos valiosos para nosotros y con valor agregado. Y, en especial, yo hice mi doctorado en la Universidad de Texas en Austin y me enfoqué mucho en el área de materiales, pero con aplicaciones biológicas. El área en tratar de diseñar materiales tan estructurados que los pudiéramos empatar con sistemas biológicos. En este caso, para mal, porque una de mis áreas de investigación más fuertes es que trato de hacer materiales antimicrobianos. Entonces, una interacción antagónica, se puede decir. Pero a lo largo del tiempo, en mi especialización en el grupo de Jim Collins, en donde aplicábamos un poco de biología sintética y del conocimiento general de los microorganismos, pues, entonces, ahora en mi grupo de investigación tratamos de hacer interacciones tanto antagónicas como benéficas entre la nanotecnología. Entonces, ¿por qué utilizar nanotecnología? Pues, la nanotecnología es el estudio de materiales en escala nanométrica, tanto su diseño, como su síntesis, como su manipulación, etcétera. Más que nada, materiales en la escala nano. Y entonces, las empresas de nanotecnología y las empresas de biología sintética, pues, han tenido un repunte muy importante, en cuestión de recaudación de fondos, en cuestión del número de empresas que se han desarrollado en los últimos años. Y, en general, a mí me gusta ver a la biología sintética, que se pueden dar varias definiciones, pero la biología sintética es, el doctor Jim Collins decía que era como una biología molecular en esteroides, ¿no? Este, ¿por qué? Porque la biología molecular usualmente trabajaba con uno o dos genes, tratar de modificarlos y comprenderlos, y ahora la biología sintética, con toda nuestra capacidad de sintetizar este ADN completo, pues, entonces, ahora, en vez de modificar un par de genes, estaban modificando piezas de ADN, inclusive bastante robustas, ¿sí? Pero, sin embargo, al final de cuentas, todo yace en el hecho de que tanto, de que los sistemas biológicos son como máquinas, ¿sí? Que se programan a sí mismas. Por ejemplo, el hueso del aguacate, pues, es un programa, básicamente, que se ejecuta aquí con todos los azúcares que tiene la parte que nos comemos, que es como que la parte que le permite a ese programa ejecutarse, y entonces, al ejecutarse ese programa, pues, obtenemos nosotros un sistema biológico, ¿verdad? Que aparte evoluciona, y aparte evoluciona porque produce nuevos programas dentro de su mismo entorno, ¿verdad? Dentro de su mismo ser, que permite generar otros programas y evolucionar, etcétera. Y es algo muy similar, como lo menciona en la práctica anterior, es muy similar a lo que hacemos nosotros cuando programamos con la inteligencia artificial, cómo va a evolucionar, cómo vamos a tener nosotros todos esos programas que se comporten de cierta forma, ¿verdad? Y el código de nosotros, de la parte de inteligencia artificial, pues, está en sílico, ¿verdad? Pero el ADN también es un código que ejecuta diferentes programas. Y una de las grandes, pues, se puede decir, descubrimientos que hemos tenido, la base de cómo ha evolucionado esto de forma muy rápida, pues, es el hecho de que hemos empezado a no solamente codificar el código de la vida, donde vemos cuáles son los componentes en los cuales se codifica, sino que ahora estamos, hemos codificado todo el genoma humano y el genoma de muchas especies, y ahora estamos tratando de ver cada uno de los códigos o el conjunto de los códigos, cuáles son las funcionalidades que estos tienen, ¿sí? Entonces, el nosotros acoplar nanotecnología a esto, pues, es muy benéfico y les voy a decir por qué. Y es básicamente una cuestión de escala, ¿sí? Si ustedes ven aquí la nanotecnología, como les digo, se enfoca más o menos en desarrollar materiales en la escala de los, entre 10 y 100 nanómetros, ¿sí? Y una cosa muy interesante que no voy a abordar a detalle, pero en los nanomateriales se comportan completamente distinto a un material en escala macroscópica, por ejemplo. Y eso tiene que ver con la relación entre los átomos de la superficie y los átomos totales que conforman el sistema, ¿sí? A medida que nosotros vamos disminuyendo la escala, hay mucho más la razón de átomos en la superficie con los átomos totales empiece a incrementarse y esto hace que se generen diferentes propiedades, como por ejemplo, mediante efectos cuánticos, que no voy a entrar a detalle, se empiezan a desarrollar materiales que en la escala macroscópica son semiconductores y se convierten en excelentes conductores a escala nanométrica o simplemente cómo interaccionan con la luz. No sé si ustedes alguna vez hayan visto nanopartículas, por ejemplo, lo del metal oro. El oro tiene un color característico, una forma de interactuar con la luz, un color dorado, pero sin embargo, en escala nanométrica nosotros podemos hacer que el oro tome diferentes colores, desde rojo, rubí, hasta azul y gris, ¿sí? Entonces, pero más que aparte de estas propiedades que tienen los nanomateriales, la mayor, yo le veo la mayor oportunidad de conjuntar estas dos áreas del conocimiento en cuestión de la escala y lo que nos permite desarrollar la nanotecnología para poder interaccionar con sistemas biológicos. Si nosotros tenemos una de las cosas más importantes para nosotros comprender los sistemas biológicos es tratar de interactuar con ellos, hacer lo que le llaman ingeniería en reversa, cómo funciona la máquina que yo quiero evolucionar o con la que yo quiero interactuar. Y si no tenemos las herramientas adecuadas, como si tuviéramos un sistema de este tamaño, pues desarrollamos las herramientas de ese tamaño. Si tenemos un sistema de esta escala, pues no pudiéramos utilizar estas herramientas, ¿sí? Entonces, los sistemas biológicos, si nosotros vemos la escala a la cual las partes fundamentales de los sistemas biológicos se encuentran, podemos ver que hay un empate natural entre las nanostructuras o materiales nanostructurados que podemos desarrollar y desarrollar estas herramientas que nos permitan interactuar de forma adecuada con los sistemas biológicos. Y una vez que empecemos a interactuar con ellos, podemos lograr esta comprensión, diseño, inclusive construcción de nuevos sistemas biológicos que nos permitan nosotros realizar diferentes actividades. Porque si nosotros nos ponemos a pensar los microorganismos pues tienen dentro de su código genético una gran información, son excelentes ingenieros se puede decir, ¿no? Porque muchas veces nosotros las condiciones de producción o las condiciones que queremos desarrollar dentro de un proceso de producción a lo mejor no se encuentran dentro de las condiciones que nosotros quisiéramos quisiéramos que se nos hacen normales a nosotros como son las condiciones en las que crecen células humanas o células mamíferas. Pero sin embargo, hay microorganismos que han sabido evolucionar y como lo mencionan anteriormente, comer plástico, comer etilenglicol o simplemente vivir en condiciones de alta salinidad, de altas temperaturas o bajas temperaturas, altas o bajas presiones y todas estas códigos están dentro de diferentes microorganismos que nosotros podemos utilizar y eso nos va a permitir a nosotros pues resolver la mayoría de las problemáticas a las que nos enfrentamos como el desabasto energético, la parte de los altos costos del sector salud, el desabasto de alimento y agua o la contaminación ambiental porque en general nosotros siempre vamos a encontrar algún ser vivo que tiene propiedades extraordinarias y que desarrolla tareas que no nos imaginamos ni siquiera como pudiéramos nosotros construir algo desde cero una máquina tan eficiente como un sistema biológico, como la fotosíntesis que desarrollan las algas y que simplemente convierten la luz solar en energía en biomasa y energía que después podemos utilizar o los medicamentos que la mayoría de los medicamentos provienen de plantas y de sistemas biológicos de los cuales nosotros extraemos esos componentes o ingredientes activos microorganismos que desalinan el agua sí, una de las grandes problemáticas que tenemos nosotros en la actualidad que es el agua hay exceso de agua el problema es que solo un pequeño porcentaje es agua potable que podemos nosotros consumir o simplemente toda la parte de economía circular en donde nuestros residuos que producen las industrias actualmente siempre hay microorganismos que pueden vivir y alimentarse o inclusive evolucionar dentro de estos contaminantes que nosotros los podamos utilizar para reconvertirlos y reinsertarlos a lo mejor a toda la parte productiva entonces esto es lo que nos enfocamos nosotros en el centro que ahorita dirijo que es el centro de biotecnología y nanotecnología que bueno se encuentra aquí en Monterrey y que nace con esta perspectiva de tratar de empatar la nanotecnología y la biotecnología para desarrollar este tipo de sistemas altamente productivos y una de las grandes cosas que creo que somos muy afortunados de este centro de investigación es el hecho de que estamos en un parque industrial en donde tenemos una alta colaboración con diferentes industrias aquí está Sigma Alimentos está PepsiCo está la empresa Schneider para toda la parte del sector de desarrollo de materiales hay centros con ASIP diferentes instituciones internacionales y nacionales académicas como la Universidad de Texas de Mosquid la UNAM etcétera y entonces nos basamos nosotros en tratar de desarrollar estos sistemas desde una perspectiva tanto de ingeniería como de nanotecnología y de biotecnología y desde una perspectiva altamente interdisciplinaria en donde colaboramos entre químicos farmacólogos biólogos ingenieros etcétera y tenemos una filosofía de trabajo en todo el centro en donde creemos fuertemente que la ciencia básica y el desarrollo de la ciencia básica es lo más importante porque es lo que alimenta la ciencia aplicada y esa ciencia aplicada después se puede convertir en una ciencia que ya es lo que le llaman traslacional y donde ya se aplica a la industria y creo que también nada más un paréntesis aquí muchas veces hay una una visión errónea de muchos países o inclusive de institutos que siempre dicen es que la investigación toda tiene que ser aplicada eso es lo que da dinero eso es lo que está más cerca de ser de proporcionarnos productos de valor pero sin embargo no comprendemos y es imposible que no se comprenda pero a veces si se tiene ese concepto erróneo de que la ciencia básica y el desarrollo de la ciencia básica es lo que eventualmente te permite hacer ciencia aplicada una ciencia aplicada es una ingeniería no puedes tener ingeniería química o ingeniería mecánica si todavía no desarrollas los fundamentos básicos que son las teorías y principios que le dan las herramientas a las ingenierías y a la ciencia aplicada eso es algo muy importante entonces en mi grupo de investigación como lo mencionaron en mi introducción nos enfocamos en el sector salud y en el sector también de desarrollo de procesos sustentables pero más que nada este tenemos esta esta visión de que la ciencia aplicada la ciencia básica eventualmente tiene que llegar a la industria para que nos sirva a los seres humanos como este que sea una plataforma para los seres humanos para eventualmente aumentar nuestra calidad de vida y les voy a hablar sobre un poquito sobre la las diferentes industrias que se han desarrollado este en el área de nanotecnología y biología sintética y les voy a terminar con una empresa que acabamos de bueno está en formación todavía sobre un una un sistema que desarrollamos muy interesante utilizando cianobacterias pero por ejemplo está la industria farmacéutica en donde hay empresas como este 2DN verdad que es una empresa que produce paracetamol en levaduras si utilizando biología sintética o por ejemplo procarium que es una empresa que utiliza vacunas termosensibles si entonces lo que hace lo que hace esta empresa es que desarrolla una plataforma de producción en donde tiene variaciones este este térmicas de estas vacunas que las hace hacer dinámicas y las hace evolucionar y las hace ser mucho más este este pues útiles y tener una mayor diversidad están dos empresas este que nacieron justamente del grupo del grupo de investigación de Jim Collins y de sus y de sus S-Hogs-Doc como es Centibio y Synlogic que son empresas que desarrollan este sistemas de producción de diferentes medicamentos de bajo de bajo costo utilizando esos sistemas de producción biológicos está la industria energética que se ha beneficiado de la de la de la biología sintética con la empresa Reliance si que utiliza este microalgas este genéticamente modificadas para utilizarlas en paneles solares tenemos la industria de la bioremediación toda la industria ambiental que también la empresa Reliance utiliza muchas de estas microalgas y toda la parte del sector de desarrollo de energía lo utiliza también en el sector de bioremediación acoplando estos diferentes procesos tenemos otras empresas como FredSense Technologies que utilizan biosensores utilizando estos sistemas biológicos para sensar componentes como arsénico hierro manganeso inclusive tienen unos unos sensores que determinan pH la industria del agro también se ha beneficiado mucho con la biología sintética desde desarrollo de fertilizantes y este y componentes para control de plagas como lo es concentric la industria cosmética grandes avances en esta área utilizando biología sintética sí como es toda la parte de la generación de tanto fragancias como aceites de vainilla utilizando levaduras también Amiris es otra empresa que utiliza biología sintética una de las primeras y pioneras en la creación de fragancias utilizando sistemas de producción de microorganismos la industria la industria de la moda también y aquí también ha tenido un gran un gran impacto tanto la nanotecnología como la biología sintética por ejemplo Volt Treads es una de las empresas pioneras en la fabricación de la seda que se produce en las arañas utilizando haciendo toda la parte de codificación y produciendo seda en microorganismos la industria petrolera tanto la industria para eliminar contaminantes del petróleo como también hacer sistemas de producción de bioenergéticos la industria alimenticia es uno de los sectores que también se ha beneficiado de la biología sintética desarrollando esos pequeños microorganismos que los pueden utilizar como biosensores para detectar microorganismos en descomposición también una de mis favoritas es esta que se llama Perfect Day que es una empresa que desarrolla las diferentes proteínas en la leche pero lo utiliza utiliza microorganismos para hacerlo entonces venden productos lácteos veganos ¿verdad? y toda la toda la sección de nutracéuticos que ha desarrollado Amiris para producir diferentes nutracéuticos también utilizando sistemas biológicos y puedo seguir con algunas otras empresas pero les voy a presentar esta última que es Ciantec que es una empresa que nosotros estamos comenzando en donde utilizamos cianobacterias genéticamente modificadas que nos permite a nosotros tener una plataforma para convertir dióxido de carbono en azúcares esta empresa la estamos desarrollando la tecnología todavía con mi alumno Giovanni Rosas que es un alumno de doctorado y entonces hicimos biología sintética de estas cianobacterias que permiten convertir CO2 en azúcares como la sacarosa que después podemos nosotros utilizar esta sacarosa para proporcionárselas a otros microorganismos para producir compuestos de valor agregado en este tipo de co-cultivos que hemos desarrollado en perlas de alginato por ejemplo aquí pueden ver las cianobacterias en crecimiento en estas perlas de alginato y produciendo azúcares que las expulsan al exterior y después combinándolas con por ejemplo este hongo que nosotros es un hongo autóctono que encontramos aquí en Nuevo León es un hongo que produce este carotenoides por eso el color rojo y entonces en base a los azúcares que está produciendo la cianobacteria que las que lo obtiene del dióxido de carbono se los proporciona los azúcares para el crecimiento de la robotodula que nos permite a nosotros hacer este de CO2 convertirlo a azúcares para después convertirlo a carotenoides biomasa etcétera con eso este termino mi ponencia del día de hoy sin sin antes agradecer a todo mi grupo de investigación nuestro centro de investigación en especial este a mis alumnos este que se han dedicado a hacer las diferentes investigaciones que hacemos ahí en el laboratorio y a mis diferentes fuentes de financiamiento como el CONACYT la Secretaría de Educación Pública este y la Universidad Autónoma de Nuevo León que también nos ha dado bastantes fondos para diferentes proyectos muchas gracias muchas gracias doctor José Rubén excelente tu ponencia agradezco también al doctor Jiménez por su tiempo igual doctor Rubén muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicaron para esto y bueno vamos a abrir la sesión de preguntas sí súper súper interesante la ponencia también aquí quisiera hacer hincapié de me encantó la frase que utilizaste doctor de máquinas perfectas con alto nivel de sofisticación con muchos millones de años y es verdad tantos ejemplos que nos diste ahorita de que utilizan microorganismos para diferentes aplicaciones diferentes industrias ejemplos padrísimos si quieren más información ahí está la presentación y el correo los datos del doctor también y te tenemos tan cerquita en Monterrey entonces muchísimas gracias doctor yo estoy impresionada yo digo mira todas las aplicaciones y la fuente como resolución a tantos problemas que estamos viviendo como sociedad y como mundo está esto está aquí la respuesta no y también considero que es un terreno virgen podemos hablarlo así porque no hay tantos especialistas en esto como los que nos están acompañando el día de hoy por supuesto y entonces bueno vamos a dar inicio me gustaría empezar con unas preguntas para los dos expositores quien guste responder y nada más si les pido que seamos muy concisos para tocar también las preguntas de nuestro auditorio si la primer pregunta sería en relación a la experiencia que tienen ustedes que tendencias consideran que la industria va a adoptar a nivel global digamos a corto plazo quien quiere participar José puedes empezar tú puedo empezar yo creo que hay un va a haber un gran interés y una gran presión por aumentar la sostenibilidad de los procesos industriales había una pregunta en el foro ahora si las empresas deberían intentar gestionar sus recursos sí estaría completamente de acuerdo pero no solo eso sino también deberíamos intentar que en cualquier nuevo material que se genere tuviéramos que incorporarse fuera obligatorio incorporar material reciclado o de origen biológico que no que disminuya la dependencia del petróleo que tenemos ahora mismo entonces creo que va a haber un gran empuje por la sostenibilidad y en términos de técnicas y metodologías en biotecnología en concreto bueno ya estamos viendo la revolución de CRISPR y la capacidad de evitar DNA pero creo que va a ser muy muy importante los métodos computacionales todo lo relacionado con la inteligencia artificial machine learning y el uso de de big data porque hasta tradicionalmente hemos tratado de hacer cosas en biología muy mecanísticas en el que pensamos crear algo intentando hacerlo desde primeros principios pero vemos empresas ahora que lo están haciendo muy bien que simplemente no asumen nada simplemente prueban una gran diversidad y luego tratan de aprender en base a lo que han obtenido en distintos tipos de screening creo que eso va a ser también muy importante muy bien doctor Rubén ¿quieres hacer alguna aportación aquí o pasamos a la siguiente pregunta? pues bueno coincido con el doctor Jiménez este añadiría nada más el hecho de estamos ante una disyuntiva también en la cuestión científica esta esta pandemia nos hizo pues no 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 me lo esperaba pero nos hizo como tomar dos bancos ¿no? lo de los científicos y la parte de pues creencias este leyendas urbanas etc entonces las la la industria este aunque aunque pueda suceder este aunque aunque pueda parecer inverosímil ¿verdad? también se pueden tomar este tipo de de acciones dentro de los dirigentes de las industrias ¿verdad? hacia dónde ir hacia 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 la innovación hacia este el toda la parte por ejemplo de cambio climático que hay gente que no cree si empieza a haber una tendencia en la industria también de tratar de cegarse a esta a esta problemática que tenemos pueden ser que las políticas que se adapten sean completamente este pues al revés de lo que pensaríamos los científicos ¿no? decir bueno no es cierto no vamos a aplicar innovación en esto innovaremos en otras cosas a lo mejor en marketing mejoramiento de producto y dejar de lado la tecnología para sus sustentables de la biotecnología también la biotecnología tiene una componente pues muy 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 crítica que es estar jugando con la vida ¿verdad? y eso tiene inclusive una componente mucho más este pues filosófica ética etcétera entonces ¿qué lado se va a tomar? ¿cómo se va a regular? ¿cómo lo va a tomar la sociedad a medida que esté aumentando la inteligencia artificial los microorganismos genéticamente modificados? ¿qué es lo que va a pasar? porque las industrias ¿verdad? también o sea también la población es su cliente ¿sí? entonces este hay una hay una controversia fuerte y que también creo que más allá de la ciencia se tiene que este hacer una política pública adecuada que en muchos países desde mi perspectiva no se está haciendo sí y creo que nos dejas pensando más creo que tiene hasta una connotación no solo ética sino religiosa ¿verdad? entonces tiene muchos frentes que abordar esta parte muy bien vamos a la pregunta número dos ¿cuáles podrían ser los retos para los países hispanoamericanos ante estas tendencias? bueno pues si hablamos España está en un bloque aparte España está en el bloque europeo donde pues se tienen condiciones de vida completamente distintas este creo que si lo vemos desde una perspectiva de América Latina la biología sintética y todo el desarrollo de biotecnología creo que es la gran oportunidad yo me acuerdo cuando yo empecé mi doctorado estaba toda la parte de nanotecnología más allá de la biotecnología que bueno siempre ha habido esa la biotecnología ha estado creciendo de forma constante a veces exponencial pero siempre en crecimiento pero la nanotecnología decían yo me acuerdo cuando iba a las pláticas decían México perdió o Latinoamérica en general perdió la oportunidad de la era electrónica en la innovación no nos podemos quedar atrás en la nanotecnología esto es el siguiente el siguiente la siguiente era de avance tecnológico y no quiero decir que se nos pasó porque en Latinoamérica se ha avanzado muchísimo en la nanotecnología hay muchos avances que se han desarrollado en todos nuestros países la componente importante es la parte de la traslación hacia desarrollo de empresas y desarrollo de productos innovadores pero creo que la biología sintética y este boom de esta área en específico es otra oportunidad para Latinoamérica por ejemplo yo estuve en el Reino Unido en el Imperial College hace un par de años bueno un poquito más de un par 2017 y allá se crea o sea la biología sintética es todo para el Reino Unido es uno de los proyectos prioritarios del país se han creado hasta cuando yo fui había ocho grandes centros de biología sintética dos estaban en el Imperial College o sea le están metiendo toda la carne al asador a esta área del conocimiento y creo que Latinoamérica no se debe quedar atrás este entonces es un gran reto convencer a nuestros dirigentes y a los que manejan el presupuesto que es un área de oportunidad muy interesante y de hecho la siguiente pregunta de cuál era el estatus de los países de Hispanoamérica comparado con el resto del mundo pero algo comentaste de no deberíamos de quedarnos atrás sin embargo en qué nivel crees tú que estamos ahorita parados cuánto nos falta para llegar allá o la inversión no ha sido enfocada hacia la biología sintética verdad creo que apenas estamos como explorando la parte de recursos o la aplicación alimentos y a lo mejor pruebas a nivel piloto pero cómo lo ves tú cuál sería el estado y cuánto nos falta para llegar doctor es que eso es meterte mucho en política pero ahorita yo creo que está muy difícil hay una hay una componente ideológica aquí en México en México en especial con toda la con toda la parte del maíz que inclusive si quitamos esa componente del maíz verdad del maíz transgénico pero eso se generaliza toda la biotecnología es mala porque nos va a cambiar nuestros productos toda la parte pues el maíz para México tiene aparte toda una componente histórica evolutiva de los mexicanos todas las diferentes especies de maíz que tenemos y entonces eso se puede eso se traslada también a muchas otras aplicaciones de la biotecnología entonces yo siento que ahorita espero estar equivocado pero no creo que vaya a haber ese boom en biología sintética en México ahorita con todo con toda la parte ideológica que se tiene tanto en gobierno como en la dirección del Consejo Nacional de Sintenología este espero estar equivocado ¿tú lo ves como a largo plazo? ¿será como en México cuando ya pasan por la enfermedad quieren empezar el tratamiento para prevención será así en México que ya cuando vean que es un requerimiento urgente la inversión se dará probablemente sí ¿verdad? Yo pienso que para que se desarrolle la biotecnología sintética ahorita necesita la industria empezar este a desarrollar esas esas esa área del conocimiento por beneficio propio ¿verdad? Y yo creo que después eso puede estirar a gobierno a que se empiece a generar ya desde la perspectiva de gobierno el área del conocimiento y no solamente la industria sino los jóvenes ¿verdad? que se desarrolle en esta área que pongan sus propias empresas que empiecen a conseguir fondos a desarrollar sus propias tecnologías desarrollar sus propios productos que hagan que empiece a haber este ambiente de desarrollo tecnológico de la biotecnología que es muy benévola o sea nos da muchas oportunidades de producir diferentes componentes y que nos da parte toda esa visión de que estamos siendo desarrollando procesos amigables con el medio ambiente que estamos haciendo un bien a la sociedad que también nos permite a nosotros vender a lo mejor los productos un poco más caros tener ese margen de valor todo eso creo que también es muy benévolo desde la perspectiva económica entonces necesitamos trabajar como país o como empresa en la difusión de biología sintética y creo que Enrique y el doctor Emilio Méndez como director y presidente del Biocluster tienen una buena tarea o sea creo que Biocluster podría ser una buena plataforma de difusión de biología sintética y con participación de científicos como nuestros expositores para darle mayor auge y empuje a todo esto ¿verdad? y bueno una de las últimas preguntas es hablemos entonces de inversión ¿qué consideran ustedes aspectos que deben considerarse o cuál es lo prioritario en inversión digamos en México a lo mejor en España ahorita el doctor José nos dice un poquito más pero aquí en México doctor ¿tú cómo ves ese aspecto de inversión infraestructura capital humano etcétera? Bueno yo recuerdo mucho una plática justamente que dio el doctor Víctor de Lorenzo en un congreso que organiza el CIVIL que es el Congreso Internacional de la Ingeniería en donde dice la biología sintética pues dentro de lo que cabe es una ciencia bastante barata ¿no? no necesitas un laboratorio de biología sintética necesitas un equipamiento que te permite desarrollar tecnología de punta que no es sumamente costoso si por ejemplo la nanotecnología simplemente para ver un sistema nanostructurado necesitas un microscopio electrónico que te cuesta 10, 15 millones de dólares ¿no? y no queda de otra si no, no, no puedes ver el material que estás produciendo la biotecnología este pues la desarrollamos en casa inclusive podemos fabricar que eso este vino es una es una ciencia que no estoy diciendo que todo es barato pero pero si te da un si yo creo que si rinde la inversión este en cuestión de lo que se puede encontrar del conocimiento que podemos adquirir con con una inversión pequeña ¿sí? este con otra no tan grande como lo necesitan otras industrias este ahorita nos estamos moviendo como lo mencionó el doctor Jiménez toda la parte de este de 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 bioinformática pues necesitamos hacer experimentos high throughput que le llaman cientos o miles de reacciones ahí empezamos a necesitar un poco equipamiento un poco más más complicado ¿verdad? robots que hagan cientos o miles de reacciones en un día para encontrar los datos y metérselos a a a a toda la parte de la informática este pero creo que todavía eh inversión moderada pudiera detonar a gran escala el área de biología sintética en México y en el Estado no solamente no tenemos que pensar a lo mejor en México ahorita que hay esta disyuntiva sino ahorita que tenemos un nuevo gobierno que es un gobierno que esperemos le apuesto a la innovación este eh a nivel Estado podemos ser pioneros en México y Latinoamérica de desarrollar este tipo de 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 tecnologías gracias doctor 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 Jiménez tienes algún comentario de esto y si no me gusta no conozco la la situación en México obviamente eh no estoy familiarizado con con el sistema político tanto como como en otros sitios pero sí que en todos los países en los que he trabajado llevo fuera de España cerca de 12 años eh pero bueno hice parte de mi carrera en España en Estados Unidos en el Reino Unido y y siempre he visto un una especie de patrón común en todos los sitios que es que en la época de bonanza eh es relativamente sencillo hacer infraestructura crear un nuevo centro comprar un equipo muy caro eh es algo que realmente queda bien especialmente cuando hay elecciones funciona relativamente bien pero eso y es cierto que sin infraestructura no se pueden hacer cosas pero resulta mucho más difícil y mucho más caro mantener al personal eh yo me paso la mayor parte de mi tiempo tratando de que mi equipo no se desintegre y creo que como yo prácticamente los académicos de de todo el mundo y y me da la sensación de que realmente se invierte poco en en que en la gente que tiene que manejar esos instrumentos y tiene que eh ocupar esos edificios tan brillantes que se hacen en muchos sitios es frecuente encontrar en en Estados Unidos por ejemplo si empieza un programa que a lo mejor puede durar por cinco años relativamente sencillo conseguir la financiación inicial después de esos cinco años el centro se desintegra y y lo mismo pasa en en España y en otros sitios entonces creo que realmente es es muy caro obviamente pagar el salario de todos esos de todos esos investigadores pero es importante mantenerlos por el mayor número de años posible y creo que es algo que no es exclusivo de la biotecnología la biología científica pasa realmente en todos los campos y espero que cambie en el futuro sí gracias doctor y bueno ahora quiero darle el lugar al doctor Emilio Méndez que es el presidente del Biocluster que también tiene una pregunta para nuestros expositores y nuevamente pues agradecerles de hecho las pláticas que tuvimos el día de hoy con ustedes como especialistas y con todo el equipo que traen trabajando y pues manteniéndolo bien comentas doctor Jiménez el hecho de mantener un equipo unido trabajando cuesta también cuando se trabaja desde el área de la investigación atrayendo recursos y teniendo que estar haciendo uso de los equipos porque todo eso cuesta materiales reactivos mantenimientos y también contigo doctor Rubén el hecho de tener la claridad de ambas partes tanto tú como el doctor Jiménez de las necesidades que tenemos actualmente pero hacia dónde nos lleva estas necesidades para tener beneficios ya no hablemos del futuro porque hablamos de explorar el futuro pero el futuro ya es el día de hoy porque hoy varios pilares importantes que nos mantienen trabajando en la investigación entre ellos el hablar de temas ambientales huella de carbono utilización de agua el tema de la generación de alimentos teniendo una base sustentable y ahorita hablando de biotecnología de precisión biotecnología dirigida biotecnología especializada como la que el día de hoy estamos tratando con estos temas a mí me lleva a unir pues una pregunta en base a las dos pláticas que tuvimos el día de hoy porque por un lado doctor Jiménez trataste muy bien el tema de el costo de producción de proteínas por ahí que mapeabas todo el cuánto nos cuesta y cuáles factores de riesgos y benéficos tuviste que mapear para poder llegar a una matriz muy compleja y poder tener una predicción de costo pero también por otro lado con el doctor Rubén estuvo hablando por ahí mencionó las startups que más me gusta hablar de ellas es Perfect Days y menciona de proteínas lácteas donde esta empresa el día de hoy ya tiene en el mercado productos como helados por ejemplo a base de proteínas séricas lactoalbuminas lactoglobulinas y la pregunta entonces para ambos hablando de costos por un lado temas de producción y también por otro lado hablando de que tenemos que ser conscientes más en el uso de los recursos para poder cuidar ese impacto ambiental la pregunta concreta sería para la fermentación de precisión por ejemplo ahorita si hablamos de Perfect Day para proteínas lácteas o hablar de producción de proteínas sin animales pues nos conllevaría un reto muy importante en temas productivos en temas de eficiencia de producción y la pregunta aquí hablando de costos y de producción de proteínas llámese estas ahorita menciono estas lácteas ¿dónde lo ven ustedes hoy 2021 ya final de 2021 en qué en qué lapso de tiempo ven ustedes que esta producción de tecnología de precisión pueda ser comparable con el costo de la producción de estas proteínas de origen animal porque el día de hoy es cierto ahorita hablando de costos el costo de producción de proteínas en nivel de laboratorio hablando de reactores y con microorganismos pues no se compara ahorita no son competitivas estas proteínas con las de origen animal ¿dónde ven ustedes ese punto de equilibrio en este en este tiempo o cuántos años tendrían que pasar para poder poner en su visión que ustedes traen muy clara por todo lo que está en investigación ¿dónde colocan en la línea de tiempo que esas proteínas o de proteínas animal free que no vienen de animales pero que son idénticas a las animales estén siendo competitivas en costo para tener en el mercado entonces un producto con valor de aminoácidos pídicas igual a las proteínas animales y que no solamente estamos hablando ahorita también hablaban de plant based donde la carencia de aminoácidos es muy importante no puedes tener un desempeño igual con proteínas vegetales que las animales y ponle en plant base el producto que queramos no desempeñen igual por eso es bien importante hablar ahorita de estos dos temas que uno con ustedes ¿en qué línea de tiempo lo ven ustedes para ser competitivos con lo que tenemos al día de hoy de producción animal esa sería la pregunta al final concreto no es un tema con el que esté especialmente familiarizado pero la carne artificial por así decirlo es una realidad no sé cómo de lejos están de producir en masa y llegar al mercado pero no creo que tarden demasiado tiempo a lo mejor es algo que vemos en el supermercado en los próximos cinco años lo que sí que me gustaría es hacer la reflexión de que la proteína vegetal potencialmente puede ser tan buena como el animal hay países en el mundo con mucha población que son prácticamente vegetarianos entonces no sé hasta qué punto es sostenible tener una producción de proteína animal completamente artificial podría estar equivocado pero bueno creo que realmente ese tipo de producto van a estar en el mercado muy pronto Doctor Rubén tú que mencionaste Perfect Days tú qué respuesta podrías tener con esto Bueno yo también no soy un experto en la industria verdad de producción ni tampoco conozco los costos de estas de la producción de estos componentes pero yo creo que una de las y a lo mejor estoy equivocado pero una de las de las grandes problemáticas de los sistemas biológicos es la escalabilidad por ejemplo se habla mucho de el sector energético por qué no por qué se ha dejado de lado este la biomasa ¿verdad? por qué por qué no hacer biocombustibles por qué no se le ha invertido lo que se debe y se ha tenido inclusive un declive en la inversión en la investigación especialmente en Estados Unidos de esta producción de de biodiesel ¿verdad? a partir de biomasa y de los componentes de la biomasa es la escalabilidad ¿sí? o sea tú no puedes nunca vas a comparar este el contenido energético que tiene el petróleo pero el petróleo tiene ahí millones de años ¿sí? este a un a producir biomasa este en un reactor y tratar de imagínate este tener un un horno a dos mil grados encendido por por meses ¿verdad? con biomasa pues no es posible este entonces creo que esa también es la parte la la componente en el sector alimenticio ¿sí? en el sector alimenticio especializado de de proteínas a partir de de sistemas biológicos que no es todavía no hemos llegado a ser escalables y creo que esa esa falta de escalabilidad es una componente fuerte en 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 la parte este de los costos de producción por ejemplo un área que que yo inicié mi línea de investigación hace tiempo y que ahorita no la he continuado porque no ha habido un alumno de posgrado que la quiera seguir pero es la producción de bioplásticos por ejemplo en en microorganismos se producen los famosos PHBs ¿verdad? los PHBs son los polidroxibutaranos que son iguales que los plásticos que se utilizan como el PET etcétera y son completamente biodegradables ¿sí? pero tienen un gran costo de producción y uno de los componentes fuertes de ese costo de producción es el hecho de que los microorganismos lo producen de forma intracelular y entonces todo el proceso de purificación de explotar la bacteria o sacar ese plástico utilización de métodos de purificación solventes etcétera hacen que hasta hace unos 5 o 6 años todavía era 5 o 6 veces más caro que sacar plástico del petróleo que es no degradable entonces ahí tenemos un proceso no solamente costoso en el downstream que le llaman sino también costoso en el que bueno entonces ahora no es lo mismo yo tener todas estas biorefinerías con compuestos provenientes del petróleo que podemos producir en masa estos bioplásticos a producirlos los microorganismos lo producen en microgramos ¿verdad? entonces ¿cuál es el tamaño que necesitamos? la escalabilidad la escalabilidad es un problema que tenemos actualmente en los sistemas de producción y de acuerdo completamente doctor y aquí digo ahorita con las respuestas de ambos les agradezco también y digo ahorita como teniendo un pequeño resumen de ambas respuestas el tema de eficientar los procesos por tema de rendimientos es uno aunque sea en pequeño hay que ser eficientes en rendimiento y luego vendría la siguiente etapa ¿no? cómo esas reacciones en pequeño las vamos a escalar porque ahí también entran temas de montos de inversión quién le entra temas de reactores con todo lo que se requiere aparte para la escalabilidad pues muy bien pues les agradezco muchísimo doctora Mera gracias gracias doctor y bueno quiero agradecer al doctor José Jiménez que se tomó el tiempo para estar respondiendo ahí en el chat nueve de las preguntas que pusieron que pusieron nuestros asistentes no sé realmente no lo sé si alguien me puede ayudar si todo el auditorio tiene acceso a estas preguntas y respuestas son súper interesantes ok creo que son los que pusieron la pregunta entonces si me permiten las vemos rapidísimo hay otras cinco preguntas que no han sido respondidas pero rapidísimo Luis Mancilla de San Miguel dice San Miguel perdón estoy trabajando a nivel de extracto de fitogénicos para uso animal como por ejemplo el ajo ok entonces creo que era solo un comentario pues enhorabuena no sé si tengan algún comentario ustedes doctores a nivel de fitogénicos alium sativo muy bien bueno Luis si me ayudas a hacer un poquito más específico y ahorita regresamos aquí contigo Sara Atienza dice dentro del contexto de economía circular ¿creen que debería ser obligatorio para las industrias destinar parte del presupuesto en desarrollo de microorganismos capaces de degradar sus residuos? digo antes de que los doctores digan yo digo que sí si la legislación apoyara al sector de la biología sintética en este aspecto habría muchísimos avances en este campo sí doctores ustedes ¿qué dicen? que sí obviamente es algo que es importante no solo la capacidad de gestionar los residuos sino también el hecho de producir utilizando elementos reciclados o de origen natural un ejemplo clásico es el de la desulfuración del petróleo que fue algo que se impuso por nueva legislación y en algunos sitios incluso se obligó a que esa desulfuración fuera parcialmente de un proceso biológico que es un proceso que no es competitivo con otros pero por culpa del cambio de la legislación obviamente entonces fue competitivo entonces sí obviamente cualquier cambio la legislación ayuda a que los procesos sean más sostenibles ahora yo quiero hacer hincapié en la palabra que usó Sara y dice obligatorio entonces lo veo un poco difícil pero creo que sí debería ser parte de destinar ¿no? parte del presupuesto a esto creo que sería bastante bueno gracias Sara Sergio Garzón dice aquí un un comentario de debate es verdad connotación ética religiosa hablamos de la ingeniería en sistemas biológicos es jugar a ser Dios pues personalmente me gustaría opinar en esto yo digo cuando ya hay una necesidad que hay que atender a nivel mundial y ya no hay recursos naturales para hacerlo creo que sí tenemos que explorar todas las posibilidades ¿no? y creo que la biología sintética aquí está jugando un rol bastante importante ¿ustedes qué dicen doctores? bueno ustedes son promotores de biología sintética ¿qué puedo decir? ¿ustedes están a favor también? ¿cierto? claro también lo podemos ver desde la perspectiva de que pues Dios nos proporcionó la capacidad de comprender la biología Él nos está dando esas herramientas y lo quieres ver desde una perspectiva así ¿no? si no no hay nada aquí si Dios es un todopoderoso pues no al nosotros estar tratando de mejorar nuestra calidad de vida aquí pues no es estar este en contra de Dios nada estaría nada de lo que sucede ahorita estaría en contra de Dios si Dios es el que nos creó etcétera entonces ¿por qué estar yendo en contra de lo que se está encontrando y lo estamos utilizando? eso también sería lo mejor estar en contra de Dios ¿no? desde una perspectiva filosófica este nosotros no pudiéramos hacer nada que está en contra de lo que dice Dios ¿no? entonces este siento que esa esa este no no tiene un sustento ¿no? esa esa este de decir que estamos jugándole a ser Dios pues pues cada vez cada vez que reproducimos que producimos un hijo es estarle jugándole a Dios ¿no? nada más Dios nos puede crear nosotros estamos creando otro ser vivo ¿no? entonces este hay muchas cosas que se pueden decir que completamente este pues nos ponen a pensar que lo que que esa que esa coincidencia que esa este pues ese ese principio que ya lo hacen fundamental de jugar a Dios y no lo podemos hacer pues que se rompen muchas de las acciones que hacemos y que inclusive la iglesia pregona que se haga ¿no? Sí yo yo tomo de tus palabras y me encantó que nos dio la capacidad para hacer todo esto entonces es impresionante esta herramienta y todas las aplicaciones que tiene toda la industria y en diferentes giros es impresionante entonces es verdad nos dio la capacidad para hacerlo dice adelante doctor si puedo añadir algo me gustaría decir que todos estos proyectos tienen una parte de desarrollo responsable en innovación que es una parte del proyecto que obviamente tenemos en la que tenemos que pensar cuando nos decidimos hacer este tipo de cosas y todos los sistemas que utilizamos son sistemas que están contenidos en el laboratorio en un proceso industrial nada se libera al ambiente y hay una legislación muy estricta sobre las cosas que se pueden y que no se pueden hacer sería el equivalente por ejemplo cuando los físicos nucleares empezaron a desarrollar la energía nuclear que acabó en centrales nucleares y también en bombas si tiene una parte mala es cierto pero se toman medidas para que nada de eso suceda entonces no es no es algo amateur en lo que vamos a crear algo que va a acabar en el ambiente y va a acabar destruyendo el planeta mucho ya gracias doctor Jorge Martínez dice por su extraordinaria experiencia estas grandiosas oportunidades tecnológicas solamente están para las grandes empresas como las farmacéuticas este es el caso de las vacunas para COVID si pesan mal los criterios económicos de rentabilidad empresarial o realmente si hay responsabilidad social empresarial y hay cooperación entre las grandes farmacéuticas para el bien de la humanidad ¿qué opinan? no conozco exactamente qué hacen las grandes empresas farmacéuticas pero creo que probablemente tengan una fama peor de la que de la que en realidad es creo que este tipo de oportunidades de hecho ahora mismo no son para las grandes empresas farmacéuticas que son muy conservadoras en la manera que tienen de producir las cosas el gran desarrollo de la biología científica está viniendo de las startups y las startups o las empresas pequeñas las están montando estudiantes en centros universidades en centros de investigación que se forman en este campo y deciden en lugar de seguir una carrera digamos académica convencional probar suerte en el mundo empresarial y obviamente tienen que tener un apoyo un apoyo financiero que en algunos sitios como en Estados Unidos en el caso de Boston por ejemplo lo conozco muy bien es relativamente sencillo conseguir en otros países es más difícil pero me gustaría dejar bien claro que en el ejemplo de la biología sintética gran parte de lo que se hace son empresas muy pequeñas con gente muy joven y a mí me parece algo maravilloso y están desarrollando tecnología que es completamente innovadora y rompedora precisamente las farmacéuticas hacen lo opuesto que es intentar innovar menos ya sí gracias doctor Luis Mancilla nos está escuchando desde Perú y ya nos mandó su pregunta creo que nada más faltaban unos signos él les pregunta doctores si ustedes están trabajando a nivel de extractos de fitogénicos para uso animal yo no tampoco doctor José yo tampoco bueno Luis te puedes poner en contacto con los doctores si quieres abrir una línea de investigación y tener unos buenos asesores yo creo que ellos podrían ayudarte sí esa era una pregunta desde Perú y al final sí gracias por tus comentarios Luis rápidamente voy a dar lectura a lo que el doctor José Jiménez nos ayudó ya a responder y bueno Kevin Bañuelos habla de específicamente de la plática del doctor José de la diversidad de poblaciones y se podría utilizar en co-cultivos y doctor gracias por su respuesta esa parte de la división artificial y los mecanismos que son importantes en comunidades microbianas más bien ahí doctor cuál sería tu consejo es como abrir una línea de investigación en asesoramiento en cuál sería como tu comentario para Kevin hay otras preguntas relacionadas a esta entonces esto es como digamos una respuesta general a ellas los co-cultivos se pueden utilizar tienen una gran ventaja con respecto a cultivos individuales que es esta idea de que pueden distribuir las tareas y entonces esas tareas se convierten en tienen que invertir menos recursos las distintas especies bacterianas en hacer una función en concreta así es como funciona en la naturaleza y así es como hacemos el yogur el kefir todos los alimentos fermentados que se utilizan con comunidades microbianas cada una se especializa en hacer una cosa en el cultivo y al final acaba saliendo un producto entonces se puede hacer a escala industrial pero lo que es difícil es hacer una comunidad artificial a escala industrial una vez más tenemos el problema este de escala si ya hacer el escalado de una única cepa es difícil en un fermentador imagínense un fermentador de mil litros tener dos cepas que uno quiere que se comporten de una manera concreta es todavía más difícil entonces es algo que la industria biotecnológica normalmente no quiere hacer volvemos otra vez a la industria conservadora porque es difícil de controlar el sistema pero en principio con co-cultivos se pueden hacer cosas mejor y de manera más asequible que con co-cultivos individuales muy bien de hecho ya di una vista a todas las preguntas y son muy muy específicas yo creo que es gente que ya está trabajando en esto y es como si yo me pusiera a leer en tailandés pues evidentemente estoy fuera de esa órbita aunque soy microbióloga pero como quiera quiero invitar al resto de la audiencia si tienen más preguntas así muy específicas si ya están trabajando en biología sintética o tienen la curiosidad o quieren estudiar me encantó esa parte quisiera hacer hincapié así como cierre de lo que hablaron nuestros expositores con este tema de la biología sintética vamos a obtener mucho más conocimiento acerca de complejidades de sistemas de productos de procesos un caso en la clínica pues la complejidad de la enfermedad y entonces ahorita escuchamos casos de ya hay empresas que están diseñando fármacos para enfermedades blanco en la parte de la plática del doctor José que es bien importante resaltar que es predecible la evolución de los sistemas biológicos o que los sistemas acoplan funciones biotecnológicas o también que debe considerarse la evolución de la ingeniería de sistemas biológicos o sea tenerlo ahí la participación de los microorganismos como nos decía el doctor Rubén como máquinas perfectas con las que ya contamos desde hace millones de años y las aplicaciones son vastas la otra parte que en México creo que se empuja mucho por realizar vinculaciones entre la academia y la industria es súper importante lo que nos dijo el doctor Rubén de que necesitamos a la ciencia básica y su desarrollo porque esta es la que alimenta a la ciencia aplicada y entonces esto se va a convertir en algún momento y digamos a corto plazo en una ciencia transnacional que va a aplicarse a la industria entonces quiero agradecerles a nuestros dos expositores su presencia su conocimiento su experiencia creo que fue muy enriquecedora esta charla probablemente a lo mejor hasta haya otra etapa para hablar un poquito más a fondo de la biología sintética y de las aplicaciones agradecer también a Enrique de Zamacona porque sin ti no sería posible este espacio de Applied Biotex Sessions al doctor Emilio Méndez como presidente del Biocluster también que siempre nos ha apoyado y bueno a todo el auditorio por habernos acompañado y haber sido parte de esto si alguien tiene algún comentario para cerrar tenemos tres minutos Enrique este pues no yo les agradezco mucho su asistencia gracias por las palabras Mara este y agradezco mucho a todos los asistentes y quisiera despedirme recordándoles que pues nos sigan en redes sociales y estén atentos para los próximos eventos de Cluster vienen muchas cosas interesantes y pues esperamos empezar a formar una comunidad bastante nutrida y cercana en estos temas gracias Enrique y por mi parte doctor Rubén y doctor José Jiménez pues los estaré buscando porque estoy súper interesada en el tema también para seguir investigando en esto y bueno si alguien más tiene algún comentario gracias gracias también al auditorio gracias por haber estado aquí y muchísimas gracias ponentes y parte del staff de que son parte de esto de la realización también muchas gracias que tengan muy muy buena tarde y bueno saludos hasta donde estén hasta Perú y tuvimos gente internacional gracias por haber estado aquí con nosotros hasta la próxima muchas gracias muchas gracias por la invitación por favor